El caso de Alejandra y Cochubo, una mujer que fue asesinada de la manera más horrible, Alejandra era una mujer de 32 años de edad originaria de Guatemala, ella era madre de 3 y estaba casada con Mario. Osvaldo, un hombre de 42 años de edad, todos los vecinos conocían a este hombre como una persona abusiva y bastante agresiva, en varias ocasiones fue captado por los vecinos gritándole a Alejandra. También intentando pegarle a Alejandra con un machete, los vecinos siempre intervenían, pero lamentablemente esto no fue suficiente un día a Mario, le llegó la noticia de que Alejandra lo estaba. Engañando con otro hombre, al enterarse de esta noticia, Mario, se puso bastante enojado, por lo que la noche del lunes 29 de octubre del 2018, los vecinos comenzaron a escuchar gritos desgarradores y... Ruidos muy extraños viniendo de la casa de Alejandra y Mario, algunos vecinos curiosos por los ruidos, que no dejaban dormir, decidieron ir a la casa de Alejandra e ir a ver qué estaba pasando cuando... Entraron y se encontraron una horrible sorpresa en la casa, se encontraron con una escena muy sangrienta, Alejandra se encontraba acostada en su cama, sin manos ni pies también Alejandra tenía una cortada, muy profunda en la mitad de su cara. Su cara estaba casi completamente partida en dos de alguna manera, y a pesar de sus heridas, seguía viva lo pero de todos es que, sus vecinos del shock, supongo no. Podrían hacer nada por ella, y decidieron grabar la escena, y como es muy común de estos casos, el video se hizo popular rápidamente. Mario se dio a la fuga, pero afortunadamente lo encontraron cuatro, días después de lo sucedido.